La autorización del Consejo de Ministros, prospecciones petrolíferas en Lanzarote y Fuerteventura, acuerdos que procedan. Yo me voy en estos momentos a, en esta primera intervención, a limitar a leer tanto el preámbulo como el tenor literal de la propuesta de acuerdo plenario. En 1993, bajo el sello de la UNESCO, Reserva de la Biosfera, la isla apostó por un modelo de desarrollo muy concreto como estrategia más inteligente para consolidar su futuro. Se trataba de compatibilizar los requerimientos sociales y humanos de la población, los derivados de la economía y la preservación de su extraordinario patrimonio natural y paisajístico. Este modelo de desarrollo y futuro de la isla se ve ahora seriamente amenazado por la decisión adoptada el pasado viernes, 16 de marzo, por el Consejo de Ministros de aprobar, sin contar con las instituciones canarias, el decreto de convalidación del expediente de autorización a Repsol y BF a realizar prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. La aprobación del decreto supone una falta de respeto a los compromisos adquiridos con las instituciones canarias al aprobar dicha convalidación sin antes responder a las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia abierto, tal y como fue el compromiso del Ministro. Por la defensa de la cultura y patrimonio natural de la isla, con una quincena de espacios protegidos y la mayor reserva marina de Europa. Por la conservación de la extraordinaria biodiversidad que tenemos, generadora de estabilidad indispensable para la conservación y autorregulación de los ecosistemas y para la propia supervivencia humana. Porque las aguas de Lanzarote y Fuerteventura constituyen un lugar de interés mundial por la riqueza y diversidad de cetáceos y porque su presencia en nuestras aguas indica alta calidad ambiental marina. Porque el modelo de especialización económica de Lanzarote, basado en el turismo y del cual vive el 90% de su población, de manera directa o indirecta, se apoya en su imagen de calidad ambiental y en el prestigio conseguido a base de esfuerzo y renuncia a un crecimiento turístico fácil, ilimitado e insostenible en el tiempo. Y entre otros factores, porque la presencia de una industria petrolera en nuestras costas y sin plenas garantías en cuanto a seguridad en las mismas y en aguas próximas a las islas, va a generar otro riesgo fundamental para el desarrollo de esta tierra al poner en peligro la captación de agua limpia de mar para su potabilización. Única forma de obtención de agua para el consumo humano y el desarrollo de la actividad agraria y turística. Para la vida, en definitiva. Por todo ello, el Pleno de Acoporación del Cabildo de Lanzarote propongo que adopte el siguiente acuerdo plenario. En primer lugar, iniciar de inmediato el proceso judicial ante los tribunales que revoque los acuerdos adaptados por el Estado en su Consejo de Ministros, proceso que se abordará en un doble sentido o doble vertiente. En primer lugar, presentar recursos ante el Tribunal Supremo o las instancias judiciales que resultasen competentes, entendemos que es el Supremo, contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza a Repsol y PF a realizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. En segundo lugar, solicitar la ejecución de la sentencia del año 2004 por entenderse que no es convalidable un acto declarado nulo, como es el caso. El decreto de convalidación aprobado por el Consejo de Ministros vulnera la tutela efectiva de la Corporación Insular que en su día recurrió y adquirió este derecho ante los tribunales. Esa es la vía judicial y en cualquier caso, el acuerdo propone aprobar también el siguiente manifiesto, rechazar por parte de la Corporación una insultante falta de respeto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con los compromisos adquiridos con las instituciones canarias al aprobar las prospecciones sin responder a las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia abierto, rechazar también la urgencia en la aprobación del nuevo Real Decreto por cuanto entendemos que se debió esperar a la próxima entrada en vigor de las nuevas directivas europeas que supondrán una mayor garantía y seguridad de las medidas de protección medioambientales para la extracción de hidrocarburos como mínimo. Y tercero, trasladar el presente acuerdo a los representantes canarias en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que defiendan el acuerdo de esta corporación respecto a la medida adoptada por el Gobierno de España. Lo he leído para que todos sepamos realmente qué es lo que vamos a votar, qué es el tenor literal de lo que ustedes tienen por escrito y lo que acabo de leer y no las valoraciones o consideraciones o argumentarios que en la justificación y en el sentido del voto podamos exponer y que todos sepamos a qué nos estamos ateniendo realmente, porque yo desde luego añadiría y añadiré algunas cosas más en el debate, pero no es lo que vamos a votar, lo que vamos a votar es lo que ustedes tienen por escrito y lo que yo les acabo de leer. En primer lugar tiene la palabra el Grupo PIR. Desde el Grupo PIR y a pesar de que en este momento no conocemos los términos concretos del Real Decreto de Autorización sobre las Propresiones Petrolíferas, lo digo porque hasta en el día de hoy no se ha publicado en el BOE como así debe ser, aunque sí hemos tenido conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación de la información que se facilitó el viernes por parte de la Vicepresidenta del Gobierno Nacional, nos volvemos a reiterar en los argumentos que ya pusimos en el Pleno sobre el mismo tema celebrado el pasado 28 de febrero. Por ello manifestamos que como quiera que en la documentación que se aportó a esta institución y a este grupo no se desprende planificación y medidas adicionales de protección especial al objeto de preservar los ecosistemas y la biodiversidad de las aguas de Canarias. Las medidas de protección medioambiental y el plan de restauración que se referencia en la documentación que se nos entregó y que fueron presentadas parece ser en 2004, aunque algunas datan desde el año 2001 y otras de 2003 parece ser que no han sido revisadas y actualizadas ante los avances técnicos y experiencias en accidentes recientes en este tipo de actividad, presentándose las mismas de forma genérica sin tener en cuenta la especificidad del lugar, las características, la biodiversidad de la zona y que es desde ese mar que rodea estas islas, Lanzarote y Fuerteventura sobre todo, además desde donde nos abastecemos del agua mediante la potabilización. En estas islas de Lanzarote, ya lo dijimos en su momento y lo retiramos, existen espacios naturales protegidos regulados por legislación canaria y estatal o también por legislación europea, como pueden ser lugares de interés comunitario y cepa. Y que abarcan parte del litoral e incluso sectores marinos y no conocemos, hasta el día de hoy, que se hayan contemplado medidas de protección específica hacia los mismos. Entendemos de nuevo desde este grupo que si lo que se ha acordado ha sido un real decreto para convalidar el anterior que fue anulado por los tribunales de justicia, no puede ni deba acudirse a la vía de convalidación de un acto ya anulado en su momento por los propios tribunales de justicia, en todo caso sería emitir uno nuevo. Es por ello que vamos a aprobar el borrador del acuerdo presentado, porque así previamente antes se había hablado con el consejero de Reserva de la Biosfera, lo que sí es verdad que nosotros, y ahora en la lectura que hacía el señor presidente, en el apartado, después del apartado 2 donde dice manifestar el rechazo de la corporación a la insultante falta de respeto del Ministerio de Industria, nosotros entendemos que no es una insultante falta, porque bueno, estará en su competencia, sino lo que sí entendemos, la falta de respeto del Ministerio de Industria sin responder siquiera a las delegaciones presentadas por este cabildo durante el trámite de audiencia abierto, porque lo que nosotros estamos entendiendo como insultante, nosotros por lo menos del grupo PIL no lo vemos, porque ellos pensarán otra cosa. Ahora sí entendemos que por lo menos hay una falta de respeto por parte del Ministerio que no contestó previamente las alegaciones. Reiteramos una vez más la necesidad de formular con los expertos necesarios, incluidos los de este cabildo, y fundamentado debidamente desde todos los ámbitos, no solo el jurídico, sino también el económico y el técnico medioambiental, el correspondiente recurso, por eso lo vamos a aprobar también, y las acciones a que hayan lugar ante los tribunales de justicia correspondientes e instituciones que sean necesarios, instando a la suspensión cautelar de la tramitación y anulación del proceso. También solicitamos, se nos entregue copia a los recursos que se hayan presentando, y en este caso como miembro de la corporación, las correspondientes comisiones plenarias, se nos vaya manteniendo informados al respecto. Yo creo que este acuerdo, esta propuesta de acuerdo institucional, justifica plenamente el rechazo y el acuerdo que vamos a tomar hoy con respecto a las prospecciones petrolíferas, las instituciones canarias han defendido hasta el momento que cualquier concesión que se haga en la zona en materia de prospección tiene que tener el consenso social e institucional, además debería de garantizar plenamente la protección efectiva en el aspecto medioambiental, de manera que se reduzca el riesgo prácticamente a cero, y atenta contra, o hay que tener en cuenta, en lo que atenta contra la industria, nuestra principal industria, que es el turismo. Por eso el Grupo Socialista considera intolerable que el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular haya respondido a las legítimas demandas de las instituciones del Parlamento, del Gobierno de Canarias, de los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura y de los tres ayuntamientos de las citadas islas con el más absoluto de los desprecios, aprobando o convalidando un decreto que a nuestro entender era un acto nulo. Se quiebra con ello lo establecido por el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, manteniendo el más absoluto respeto a las instituciones y a la sociedad canaria. Esta convalidación de este acto se ha hecho de prisa y corriendo. Creemos que, evitando dos cosas, o queriendo evitar dos cosas, el cumplimiento de la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental y la Contestación Social. No se ha respondido a las alegaciones presentadas por las instituciones y los ciudadanos. No se ha respetado el principio de cooperación institucional. No se ha respetado la voz de la sociedad canaria y se vulnera con ello el derecho de participación y la obligada transparencia en la gestión que deben observar todas las instituciones. Esto entendemos que ha supuesto un atropello a las instituciones canarias una burla absoluta a la ciudadanía y un desprecio palmario a la normativa europea y al espíritu de la Constitución Española. Este decreto no defiende el interés de Lanzarote ni el de Canarias ni siquiera defiende el interés general. Defiende única y exclusivamente el interés de una multinacional. entendemos que es la hora de la dignidad no podemos ni debemos agachar la cabeza y por eso el Partido Socialista este grupo del Cabildo se posiciona en la defensa de los intereses de Canarias apoyando la propuesta que se trae hoy aquí a ser posible como acuerdo institucional y en este sentido el Partido Popular debería de poner estos intereses por encima de los intereses de partido y sumarse también al apoyo de este acuerdo. Muchas gracias. Quisiera transmitirle señor presidente desde el Partido Popular que con respecto al primer punto del acuerdo plenario consideramos respetable que cualquier institución o ciudadano que no esté de acuerdo con una decisión tiene todo el derecho como no podía ser de otra manera de acudir a los tribunales pertinentes. nosotros respetaremos siempre la legalidad vigente es más consideramos que podría servir para clarificar ante algunos sectores de la población cualquier duda que tuvieran al respecto teniendo en cuenta fundamentalmente que las alegaciones presentadas por esta institución son de carácter jurídico. al analizar el segundo punto entendemos que será el Tribunal Supremo una vez puesto el recurso o requerimiento el que determinará si se considera o no la solicitud que alude la corporación. En esta línea nuestra posición es la misma que la que he expuesto anteriormente. Con respecto a los dos añadidos señor presidente que se han realizado a la propuesta de acuerdo que se nos facilitó el día de hoy porque fue un añadido hace escasamente una hora como ustedes todos bien saben presidente tengo que manifestarle lo siguiente para que entiendan el sentido del voto no toda la totalidad de los ciudadanos de Lanzarote están en contra de las proyecciones petrolíferas es decir aquí no están representadas la voluntad de todos los lanzaroteños entre los que podría nombrar partidos partidos que están hoy aquí con representación asociaciones de consumidores e incluso otro tipo de asociaciones que no vamos a enumerar porque sería ridículo porque el número de personas representativas no van a significar a toda la población. Si es cierto que hay muchísimos ciudadanos también que manifiestan su apoyo a la posibilidad de investigar y no de hacer prospecciones sino de investigar cuáles son realmente los recursos naturales de los que dispone nuestra tierra y eso está en la mente de muchos ciudadanos que hoy no están aquí porque además quisiera recordarles que los ciudadanos le dieron la confianza mayoritaria al Partido Popular en las últimas elecciones nacionales dando legitimidad por tanto y representatividad suficiente al Consejo de Ministros una confianza que también hay que trasladar a nivel de Canarias y Lanzarote como usted bien sabe. Cierto es que reconociendo la representatividad y la mayoría que tienen en esta institución cabildicia respetamos las decisiones que mayoritariamente se tomen en ellas y por otro lado pedimos el mismo respeto para esa parte de la población que no comparte su manera de enfocar esta situación porque el consenso señor presidente no es siempre estar de acuerdo en todo y porque el tiempo hace cambiar las opiniones como hemos visto en el presidente del gobierno canario como hemos visto también el secretario de los socialistas y hasta el mismo seno de la FECAI recientemente en Fuerteventura ante esto los ciudadanos no entienden que cuando existe la posibilidad de conocer si contamos con un recurso natural que proporcione riqueza se mire hacia otro lado mientras nuestros vecinos en Marruecos lo hacen sin que ni siquiera Canarias se atreva a emitir una opinión al respecto tampoco entienden los ciudadanos y permítame que siga con reflexiones serán cortas que los cambios de opinión y las tendencias mediáticas condicionadas por las alianzas políticas del momento tengan que ver en decisiones tan importantes como esta y tener que ver pancartas en instituciones públicas o ver y escuchar anuncios que crean y proyectan tanto dentro como fuera de la isla una alarma social innecesaria máxime en el momento en el que nos encontramos que es únicamente en el periodo de investigación y que deben saberlo todos los ciudadanos y no hacer demagogia de otras cosas que no son así hay expertos canarios podríamos hablar de muchos expertos canarios no de fuera expertos canarios de distintos ámbitos universitarios etcétera que piensan que hay una diversidad en la economía en palabras sencillas que en lanzarote en canarias no tenemos que poner los huevos todos en la misma secta tenemos que potenciar y diversificar el turismo tenemos que potenciar el sector primario y crear las condiciones necesarias con las adecuadas medidas de seguridad medioambiental para potenciar una industria alternativa y preparar a nuestros jóvenes ingenieros que los tenemos muchos y cualificados y que están preparados para salir del paro y darles la oportunidad de trabajar en nuestra tierra y no irse a otros países como pudiera ser Venezuela por tanto nosotros respetando las decisiones que tome la mayoría pero pedimos al mismo tiempo el mismo respeto como he dicho anteriormente para una gran parte de la población que piensan que esto representa una oportunidad para Lanzarote Fuerteventura y en general para nuestra comunidad si le queremos manifestar que estando totalmente de acuerdo y respetando las decisiones judiciales y que respetamos absolutamente el acuerdo plenario votaremos en contra por la forma en la que se ha llevado este tema permítame antes de que haga una breve disertación hacerle algunas preguntas acerca de lo que usted acaba de decir la primera de ellas es cuando dice usted que respeta ahora de último ha dicho que además está de acuerdo quiere decir usted que estaría de acuerdo con el tenor literal de lo que hoy se acuerda si solo nos hubiésemos quedado en presentar el recurso ante el Tribunal Supremo y en solicitar la ejecución de la sentencia porque una cosa es respetarlo y otra cosa además de respetarlo estar de acuerdo porque si está usted de acuerdo yo no tengo ningún inconveniente en proponer al pleno que votemos eso en primer lugar y en segundo lugar el resto del manifiesto yo lo que he manifestado es que estoy de acuerdo en que aquellas personas que no estén de acuerdo en cómo se han ejecutado la sentencia y cómo se han llevado los términos jurídicos nosotros los respetaremos por tanto nos abstendríamos ante ese punto bien tendrían porque están de acuerdo ese es su razonamiento la segunda están de acuerdo perdone señor presidente si me permite matizarle estamos de acuerdo en que cualquier ciudadano y cualquier institución que no esté de acuerdo con una sentencia judicial tenga el derecho para ir a cualquier tribunal pertinente por tanto ya ya estaremos suficientemente contentos para que la aprobación quede clarificada la situación en donde estamos y por qué se ha hecho por tanto estaremos de acuerdo en que eso se haga por parte del quien corresponde ya lo había entendido se abstendrían ustedes porque están de acuerdo efectivamente perdone señora consejera señora consejera ya le he entendido ya usted lo ha explicado dos veces cuando dice usted que hay partidos en esta corporación que no están de acuerdo con este manifiesto en esta corporación a qué partidos en plural se refiere porque que yo sepa solo es el partido popular el que no está de acuerdo quizás el que no me ha entendido es usted señor presidente yo he dicho que en otras instituciones canarias hay partidos en otras instituciones canarias estamos hablando de canarias no solo de lanzalote y fuerteventura que por supuesto es nuestra prioridad estamos hablando de canarias esto va a repercutir en todas canarias esto he hablado de que hay otros partidos que usted lo sabe perfectamente que se han manifestado a favor de la investigación en las propciones petrolíferas si quiere se los enumero muchas gracias señora consejera no, no le he entendido mal le he entendido perfectamente y está grabado en la sesión plenaria usted ha afirmado y ahora lo ha corregido que en esta corporación en esta corporación hay partidos que no están de acuerdo está grabado en la sesión plenaria bueno, si está grabado así si usted ahora se me interrumpa señora consejera por favor por favor por favor yo no la interrumpo con usted cuando está en el uso de la palabra le repito que usted ahora ha aclarado lo que antes dijo de manera errónea no hay partidos en esta corporación salvo uno el partido popular que no esté de acuerdo con este manifiesto usted lo dijo quizás se equivocó pero lo dijo si lo he expresado así me, me, vamos lo reconozco por supuesto que no he querido decir eso efectivamente y le hago una última pregunta ¿está usted de acuerdo en que se haya aprobado por parte está el partido popular en la salud de acuerdo en que el consejo de ministros haya aprobado la convalidación del decreto sin ni siquiera responder al trámite de audiencia y a las alegaciones cuya oportunidad brindó a esta corporación y que se comprometió a estudiar y responder antes de convalidarlo ¿están ustedes de acuerdo con la forma? vamos a ver yo puedo entender señor presidente que usted esté molesto porque a lo mejor no entienda las formas de actuar pero no quiere decir que todos los demás lo estemos lo que yo le digo es que a mí me parece que las formas son importantes evidentemente a usted se le contestarán las alegaciones probablemente todavía el decreto no ha sido publicado no lo conocen a ciencia cierta y por tanto hay ciertas partes del manifiesto que se pone aquí de acuerdo plenario que todavía quizás es una suposición está basado en una suposición y no en un conocimiento real del decreto y de lo que significa ¿pero está usted de acuerdo en que se haya aprobado aunque se publique y se responda con posterioridad a las alegaciones después de convalidado? esa es la pregunta que le estoy haciendo mire yo creo que simplemente si se pudieran haber respondido a tiempo hubiera mejorado indudablemente la comunicación lo reconozco ahora si le digo señor presidente ha habido muchos momentos en donde el consenso se ha podido llevar a cabo con la voluntad de ambas partes no solo de una y eso por eso he reiterado en mi escrito que ha habido reuniones previas y también usted sabe que el señor ministro se reunió en la última FECAI con todos los presidentes del cabildo para tocar este tema al cual usted por circunstancias por supuesto que se pueden justificar no asistió la voluntad de responder a las alegaciones antes de aprobar solo podía recaer en una parte que no quiso hacerlo que es el ministro y el ministerio como usted comprenderá los cabildos lo único que esperábamos ansiábamos y creo que estábamos en nuestro derecho era a que se nos respondiera a un trámite de audiencia y a que se cumpliera con aquel compromiso que no se cumplió mis preguntas han terminado para decir que efectivamente como usted comparte las formas son muy importantes y si alguna razón la hay para defender unas eventuales proporciones en Canarias son las formas las que han hecho perder cualquier posibilidad de razón o de tener la razón el trato que se nos ha dispensado con esas formas no solamente ha faltado al prometido consenso sino que es el enésimo incumplimiento de los compromisos en esta materia mire en ningún lugar lo he dicho más de una ocasión del planeta que yo conozca quizás con la salvedad de Noruega la industria petrolera ha supuesto lo que Repsol y ustedes y el ministro que son los mejores embajadores en estos momentos de los intereses de Repsol en Canarias tratan de vendernos jugando con la mayor preocupación de los canarios que es el desempleo no hay ningún lugar del planeta a tierra donde la industria petrolera haya supuesto una mejora de las condiciones de vida de los pueblos donde se asienta ninguno digo salvo en Noruega podríamos hablar de muchísimos ejemplos de Centroamérica incluso de aquellos que nos tratan de vender como ejemplos o modelos a seguir ¿dónde? en Dubái en Abu Dhabi en Qatar en el Ayaseoí donde viven bien cuatro porque el pueblo desde luego no vive mejor de lo que vivimos en Canarias ni tampoco en Venezuela ni en Argelia ni en Libia ni en ninguno de estos lugares a cuatro es a los que beneficia en este caso a Repsol y es posible que beneficie a tres o cuatro empresarios de Gran Canaria desde luego a Lanzarote y a los Conejeros empleo le puedo asegurar que no nos va a dar ninguno miren y igualmente falso rotundamente falso por mucha campaña pediátrica en la que se empeñen el argumento no es que se lo va a llevar Marruecos nuestro petróleo saben positivamente ningún técnico de Repsol se ha atrevido a afirmar eso ustedes sí ustedes sí ellos no porque al menos en eso han tenido la vergüenza la vergüenza de no atreverse a afirmar que se trata de una misma bolsa de petróleo no se va a llevar Marruecos el petróleo de Gran Canaria porque son todo bolsas independientes no es verdad que sobre la mediana lo vaya a hacer Marruecos si no lo hace España si no lo hace España no lo hará Marruecos y lo saben sobre la mediana sobre esas aguas cercanas acá en todo caso lo harán en las costas marroquíes cuanto más lejos mejor y hay unas condiciones de profundidad mucho menores y por lo tanto de seguridad mucho mayores y además el Estado y Europa pueden imponer condiciones a Europa bajo las cuales a Marruecos perdón haga esas prospecciones a escasa profundidad y en sus costas no en las nuestras esa es otra de las grandes mentiras y en cualquier caso porque íbamos a multiplicar los riesgos por una industria que no nos deja nada que es finita en el tiempo que dura 15 o 20 años yo desde luego no lo entiendo no lo puedo compartir nuestro modelo turístico ancla su potencial precisamente ahora vamos a ir a otros lugares donde no tanto de la calidad de nuestro medio ambiente de nuestro ecosistema marino terrestre y además sabe usted muy bien que la dependencia de la desalación de que el mar esté limpio en una palabra es absoluta en la salud de Fuerteventura todas esas consideraciones yo creo que debieron deben ser y van a ser tenidas en cuenta por un Estado que nos ha tratado efectivamente como una colonia yo mantengo mi discurso de nacionalismo moderado a pesar de esto porque eso no lo va a cambiar una decisión una bravuconada colonialista como esta porque no se la puede llamar de otra forma pero desde luego que sí que alimenta a aquellos que legítimamente están pensando en otros derechos que tiene también podría tener esta comunidad y el nacionalismo canario si así lo decidiera con la palabra obviamente no con las armas como hacen en otros lugares pero el trato desde luego que alimenta y calienta ese tipo de pensamiento miren la pancarta y el gasto que esta corporación asume está haciendo es ínfimo legítimo porque este pleno se ha pronunciado en reiteradas ocasiones frente a la ingente campaña mediática que Repsol con el apoyo de su principal embajador el partido popular en Madrid y en Canarias está desplegando en todos los medios de comunicación canarios engañando a los canarios con las bondades con las falsas bondades de la industria petrolera para Lanzarote y por lo tanto le puedo asegurar que este grupo de gobierno está asumiendo ese gasto y esas pancastas a pecho descubierto porque es lo menos lo menos que podemos hacer para intentar contrarrestar ese poderío económico y rebatir esos falsos argumentos que confunden o pretenden confundir a la población coalición canaria desde luego que va a estar de acuerdo con el manifiesto como lo han estado y con los acuerdos el partido independiente de Lanzarote el partido socialista y nosotros mismos todos los grupos políticos de esta corporación sea por el grupo popular y también con que se dé traslado a los representantes canarios y